El aragonés es un patrimonio exclusivo de Aragón que tiene más de mil años como lengua. Y que además creemos que es un tesoro que debemos conservar y que impulsar. Realmente como parte del patrimonio no material de una comunidad, de un territorio, de un país o de una cultura. Si de verdad creemos que el patrimonio debe ser conservado, protegido e impulsado, las lenguas forman parte esencial de ese patrimonio. De hecho, la UNESCO tiene un atlas interactivo de lenguas en peligro de extinción en el mundo y habla del aragonés como una lengua de más de mil años de historia que está en peligro de desaparición y recomienda su defensa e impulso. Por eso, nace hoy la oficina municipal del aragonés, gracias en buena medida a una enmienda de chunta aragonesista a los presupuestos del 2017. Y por eso hacemos conjuntamente esta referencia, Carmel. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Y hoy es un gran día. Es un día especialmente importante para chunta aragonesista. Y yo creo que para todos los amantes y para todos los hablantes del aragonés. Hoy es un gran día para la lengua aragonesa. Y qué lejos queda ya aquel mes de septiembre del año 2005, cuando la chunta aragonesista presentó esa primera moción. Esa primera moción que, por cierto, salió aprobada por unanimidad, incluido con los votos de la derecha, para suscribir ese manifiesto, adherirnos como ayuntamiento de Zaragoza a ese manifiesto de chuntos por la aragonés. O aquella otra moción también, en la última legislatura, en junio del 2012, donde planteábamos que se cumpliese la ley 10-2009, que tiene que ver con la protección de las lenguas propias de Aragón. O la última, que llevamos con esta cuestión, que fue precisamente en octubre del 2012, donde Zaragoza se adhirió al manifiesto, y que perfectamente todas las entidades que estéis sentadas aquí en la primera línea conoceréis muy bien, de la coordinadora del Aragón Trilingüe, para que nuestras lenguas, tanto el catalán como el aragonés, tengan la dignificación y el reconocimiento que se merecen. Hoy damos un paso más, un paso más, y es muy importante, con la creación de esta oficina del aragonés en la ciudad de Zaragoza. Como bien decía Fernando, con una enmienda, de hecho un taragonesista, para su puesta en marcha, y también con la colaboración del Gobierno de Zaragoza en Común, que es un gobierno que realmente se cree la importancia que tiene la lengua aragonesa en nuestra ciudad. ¿Y por qué lo hacemos en Zaragoza? Pues por una razón muy sencilla, porque Zaragoza es el municipio, la ciudad aragonesa, donde más hablantes hay de la lengua aragonesa. Así de claro, más de 7.000 zaragozanos y zaragozanas hablan habitualmente el aragonés, y es un patrimonio que no queremos que se pierda. No vamos a dejar que se pierda. Por eso queremos dignificar, queremos reconocer, queremos poner en valor el aragonés, que es un claro exponente de la identidad de nuestro país y, sobre todo, es un claro exponente de lo que significa, es y seguirá siendo la cultura aragonesa. Y lo vamos a hacer, evidentemente, con un claro criterio de transversalidad. Queremos, evidentemente, a través de esta oficina, que el aragonés se divulgue en nuestra ciudad, tanto de forma escrita como de forma oral. Queremos promocionar estudios con la Universidad de Zaragoza y con otros centros y entidades que estéis defendiendo un patrimonio que es de todos, como es la lengua aragonesa. Queremos seguir avanzando en las distintas líneas y ámbitos de comunicación que tiene esta casa, que tiene este ayuntamiento, para que sea también de forma bilingüe, en castellano y en aragonés. Queremos, evidentemente, seguir avanzando, defendiendo, protegiendo, impulsando, divulgando el aragonés, porque nos lo creemos y porque es una lengua propia y, como tal, tiene que ser reconocida. Y, ¿por qué no?, también en este ayuntamiento, también en esta ciudad, en nuestra querida Zaragoza. Y, con relación a la oficina, creo que te toca a ti explicar en qué va a consistir. Lo hacemos a la limón. Le paso de nuevo la palabra a Fernando y luego, seguramente, que alguna cosa tendré que apostillar. Sí, eso le iba a decir que el dato exacto lo tendréis. Creo que la nota son 7.184 personas, según el censo último. 7.184 hombres y mujeres jóvenes hablan aragonés en Zaragoza. Eso es el 28,1% del conjunto de las personas hablantes de aragonés en Aragón, porque se calculan en 25.556 en la comunidad, de los cuales el 28,1% habla aragonés en Zaragoza. Y he dicho jóvenes porque una de las características más importantes y yo creo que positivas de esta cuestión es justamente que, lejos de pensar, los más rancios pueden pensar eso, que el aragonés es el resquicio que queda de la vieja lengua de los abuelos y de las abuelas, eso es mentira. La inmensa mayoría de los hablantes de aragonés en Zaragoza tienen entre 25 y 45 años. Son parejos porcentualmente, tanto hombres como mujeres, y en muchos de los casos tienen niveles educativos altos. En muchos casos universitarios, en casi todos mínimo la secundaria. Es decir, que es una lengua que ha sido rescatada de la segura muerte por la gente más joven como parte del patrimonio. Esto es muy importante porque, además, por fortuna, trasciende aparentemente incluso tendencias ideológicas. Lo digo para aquellos que quieren seguir manteniendo la falancia de que el aragonés es una historia muerta. Esto debemos a lo contrario. Y son datos oficiales de la Universidad de Zaragoza. Este estudio muy interesante que podemos compartir, algunos de los autores que están aquí presentes, del aragonés en la actualidad, es un trabajo del seminario aragonés de sociolingüística de la Universidad de Zaragoza. Lo digo porque los datos son científicamente demostrables. No hablamos solo de carencias y de emociones, que también, porque esto es una carencia y una emoción, en mi caso personal, porque nos retotrae a la conexión más profunda con mi familia biológica, con mi padre, con mi abuela y con mi cultura inicial. Y también porque creo que la defensa del patrimonio material e inmaterial. Dicho eso, las características de la oficina son una oficina física y humana. De hecho, a personal, cultura, donde va a depender de la edad de cultura, va a depender esta oficina. Ya solicitó hace unos días a personal un funcionario o funcionaria para asignar a esa oficina que hable aragonés. Han llegado las primeras peticiones, lo cual también demuestra que, como mínimo, hay unas pocas personas funcionarias del ayuntamiento que lo hablan y que tienen su titulación reconocida y que están dispuestas a trabajar en la oficina. Y desde hoy, incluso antes de que llegue esta persona, va a trabajar en varios aspectos, de los cuales algunos ya citó Carmelo. Entre otras, las principales áreas de intervención de la oficina aragonés son a sensibilización y a dignificación del aragonés, a profundización en el conocimiento de la lengua, o suyo empleo popular, a difusión, a enseñanza, a mostranza y a protección. Dicho en castellano, los principales retos son cinco áreas fundamentales. Una, la protección y defensa de la lengua. Otra, la sensibilización y su dignificación. Otra, la profundización en la enseñanza y el conocimiento popular. Y el uso y la difusión en todos los aspectos de la vida, la enseñanza incluida. Eso tiene que ver con que la oficina y los 25.000 euros que tiene asignados al margen del coste de personal, 25.000 este año, esperemos que muchos más el año que viene, tiene que trabajar siempre en colaboración, en congestión y de modo colaborativo con las entidades sociales que son las verdaderas responsables del mantenimiento, de la defensa de la lengua en la comunidad y en la ciudad, siempre con ellas, trabajar en la enseñanza, de modo conveniado, en el uso cotidiano en los programas y proyectos culturales y de otro tipo, porque sabéis también que desde el área de educación se trabaja en este ámbito, en otro sentido, en la rotulación bilingüe. De hecho, ya hemos empezado a rotular en bilingüe algunas calles, en principio las más patrimoniales, aquellas que llevaban nombre de lugares aragoneses. Eso ya se puede ver en la calle, en algunos barrios de la ciudad. En la enseñanza, como he dicho, en la defensa, no solamente de la lengua, sino también de la lengua su contexto. Su contexto es la cultura tradicional y la cultura viva, en este doble sentido. En la cultura tradicional significa que la lengua como parte de unos usos culturales vivos todavía en la comunidad, bilingües, que tienen que ver con las costumbres cotidianas, en la demostración de que buena parte del vocabulario culto, de uso habitual de la mayoría de las aragonesas y de los aragonesos, es aragonés, no es castellano, y no lo sabemos siquiera, en la dignificación, en el sentido en que hemos de estar orgullosas de que tenemos una lengua propia que cada quien puede utilizar o no, aprender o no, saber o no, en su absoluta libertad de expresión, pero por lo menos defendida desde los poderes públicos, y siempre en colaboración con otras instituciones teóricamente implicadas en este asunto, como es la Dirección de Lenguas de la Comunidad Autónoma. Sabéis que la DGA tiene una dirección general en ese sentido. Todo esto siempre en colaboración y con la universidad, no solamente con el seminario que acabo de citar, sino como cualquiera que reconozca el aragonés como una lengua latina viva, minorizada, no tanto minoritaria como minorizada en la comunidad, y no solo en la comunidad, y que, como he dicho, forma parte del patrimonio. Los proyectos y programas concretos se van a definir de modo inmediato, pero algunos ya los podemos avanzar. Una feria de amostranza, por ejemplo, o de muestra y enseñanza de la lagonesia y de la cultura popular, un futuro convenio para la enseñanza con las entidades sociales y culturales que ya lo tienen en práctica en la ciudad para enseñar a cualquiera que lo desee, la posibilidad de utilizarlo en ámbitos oficiales, el bilingüismo en la cartelería, en los trabajos y en los programas culturales, en los concursos, en el cine, muy pronto, esto os voy a contar a medias, en el Pilar, una de las muchas novedades de este año tiene que ver con el cine, y en ese proyecto cinematográfico que es bilingüe de nacimiento, el aragonés es muy importante. Y en políticas de protección, que no tienen que ver tanto con las subvenciones, ni mucho menos con el uso cotidiano y práctico, como recomienda la UNESCO de esta lengua, que es una de las cosas más gratuitas del mundo y más importantes del mundo, a la hora de defender una lengua, es usarla. Porque yo creo que Zaragoza como ciudad, aquí voy a acabar, Carmelo tenía una deuda pendiente con ese sentido. Yo creo que el Consejo de Zaragoza hace una gran deuda pendiente histórica, o la aragonés. De una man, de una parte, por hacerlo fuera de las suyas carreras, pero de otra man, por el reconocimiento y respeto a los aragoneses y aragonesas, que un día abandonaron las suyas terras y costumbres, luenga incluida, y que, disando en Belcaso su tierra, también desaron en Ocamín el uso de la lengua aragonesa. Esto es muy importante, porque eso son biológicamente o culturalmente nuestros padres y madres, abuelos y abuelas. En mi caso, biológicamente, pero en muchos casos, ni siquiera tendría por qué hacer falta. Y como colofón, esto no tiene nada que ver, rancios míos, si hubiera alguien escuchando en algún momento del día, con la obligatoriedad ni nada parecido, sino con la defensa del patrimonio propio, de la cultura propia y de la riqueza y la diversidad que tiene la cultura aragonesa. Para lo cual, la lengua es muy, muy importante. De uso cotidiano en la ciudad hasta no hace tanto y con un archivo municipal lleno de documentos escritos en aragonés de modo oficial, que era la lengua que el reino usaba y que el aragón español usaba para dirigirse en algunas ocasiones a la monarquía española. La lengua oficial de uso del Consello de Zaragoza hasta no hace tanto también fue el aragones. Eso es, eso es. Y precisamente eso es lo que queremos. Este auténtico patrimonio que muchas veces vive de espaldas a la ciudad, lo que lo queremos hacer es abrirlo, abrirlo, informar a los zaragozanos y a zaragozanas del rico patrimonio que tenemos precisamente nuestros archivos municipales, como bien decía Fernando, donde buena parte de las actas, incluso de este consello, por cierto, de este municipio, se hacían en lengua aragonesa. No queremos imponer, efectivamente. Queremos divulgar, queremos dignificar y queremos reconocer la identidad que tiene Aragón como país y su lengua. Y eso lo vamos a hacer y vamos a hacerlo también con esta oficina de la lengua aragonesa. Y lo vamos a hacer en coordinación con las entidades que, gracias a vosotros, el aragonés todavía vive. Es una lengua viva, aunque esté, evidentemente, en un riesgo real, como bien dice la Unesco, porque, evidentemente, es una lengua que está en una situación amenazada. Pero también lo queremos hacer en coordinación con el Gobierno aragonés y con la Dirección General de Política Lingüística, que ya sabéis que está haciendo una apuesta muy decidida por seguir protegiendo, difundiendo y garantizando el uso del aragonés como una lengua propia y de forma normalizada. Por eso colaboraremos con todas vosotras, con las entidades que estáis trabajando en la defensa del aragonés y también de forma coordinada, evidentemente, con la Dirección General de Política Lingüística, que es la mejor forma de hacer este camino juntos. ¿Tenéis preguntas? Bueno, recordad, por favor, lo que ya dijimos antes, que nace de una enmienda de chunta aragonésista al presupuesto 2017, compartida por CEC, porque en el programa electoral de Zaragoza en Común, un capítulo cultura, hablaba también de la defensa y del apoyo a la lengua aragonesa y de la creación de la oficina y del uso bilingüe. Os vamos a anexionar a la chunta. Hay unos cuantos folios de uso de la aragonés en nuestro enorme programa electoral de cultura. ¿Preguntas de esto, en principio? Habla de 7.14 personas, ¿cuántas las...? Irma, perdona, que soy teniente de alcalde. Habla de 7.14 personas en Zaragoza, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas están estudiando ahora en Aragonés? Eso es un documento que te voy a pasar muy interesante, si queréis, que es este, que es el que hace el Seminario de Aragonés de Sociolingüística y, de hecho, uno de los coautores, lo tienes justo delante, es Xavi, pero yo creo que de las 7.184 personas que se reconocen como fablants o como hablantes del aragonés, ya hablan aragonés. Eso no cuenta cuántas más pudieran estar ahora mismo en la ciudad estudiando aragonés, en las escuelas que lo proponen y a partir de pronto, seguramente a la vuelta al verano o del año 2018, o el fin del 17, en convenios nuevos. ¿Cuánta gente podría estar estudiando ahora mismo en Zaragoza? ¿Lo sabéis? Aprox. ¿Tenemos nuestras ofertas en la mañana? 160. 160. ¿Probamente en una oferta? Sin contar otras ofertas y sin contar algunos talleres ocasionales que se hacen en centros cívicos hace un tiempo y sin contar las 7.184 que se reconocen como hablantes. Aquí hay un matrimonio importante. Cuando dicen que se reconocen como hablantes es que lo son de verdad. Yo, por ejemplo, no estoy entre las 7.184 porque, aunque hablo mal que vi el aragonés, porque lo estudié en una mianja y porque me enseñé mi padre, no me reconozco como tal porque creo que no tengo un nivel necesario. Con lo cual, es un dato bastante minimizado del uso del aragonés. Podríamos pensar que es bastante más alto. Si hay gente como yo, que lo medio habla, no se reconoce como hablante completo, todavía, porque me queda estudiar un poco más, pues serían bastantes más de los que parecen. No obstante, el estudio es muy interesante. Habla de que hay 25.000, más de 25.000 personas que hablan el aragonés en todo Aragón. Habla de que hay 7.000, más de 7.000 personas que lo hablan en la ciudad de Zaragoza. Efectivamente, que muchas de ellas es por transmisión familiar, pero también del fenómeno que se da en la ciudad de neogablantes, de personas que evidentemente pues tenían o teníamos pequeños conocimientos de la lengua aragonesa, pero que han decidido profundizar, estudiar en ella. Yo creo que ese estudio hay que agradecerlo. Este dato es muy interesante. Porque nos ha dado un dato muy actualizado realmente de cómo está la lengua aragonesa y también la lengua catalana en Aragón. Sí, antes apostillé. El 42% de quienes se reconocen como hablantes tienen entre 26 y 45 años en Zaragoza. El 16% tienen menos de 25 años. Y entre quienes hablan y se reconocen como tal, el 55,6% tienen estudios secundarios y el 20% estudios universitarios o superiores. Quiero decir que vuelvo a demostrar que no es una lengua a punto de morir con las personas más ancianas, sino que otras generaciones las hemos mantenido y defendido. Eso es muy importante. ¿Algo más? Y otra cuestión muy importante. Dentro de poco, dentro de la programación de las escuelas oficiales de idiomas, va a figurar también la lengua aragonesa, que no es poco. Un compromiso que desde la Dirección General de Política Lingüística se va a impulsar y nos parece muy acertado. Pero eso es la DGA. Bien, pero para que tengan toda la información. ¡Co! Ya, ya, Pilita, ya. En realidad, hay como dos fases. Una, la creación, que es exactamente hoy. Ya hay físicamente un puesto preparado en Fortea, en Torreón Fortea, sede fundamental de la Sociedad Zaragoza Cultural. Depende del área, depende directamente de la Dirección General de Cultura y será mucho más activa cuando se incorpore esta persona funcionaria que hemos pedido personal y para la que ya hay varios voluntarios, hasta ahora todo hombres, y de los cuales uno será seleccionado. Pero nace hoy porque los programas ya los estamos trabajando, están diseñados, forman parte del programa electoral de Zaragoza en Común, están perfectamente consensuados con Chunta, que para eso son los autores de la enmienda, pero empieza desde hoy. De hecho, ya habéis visto, por ejemplo, que el cartel del 28 de junio, el Orgullo, tiene dos versiones, la castellina y la aragonesa. Es un matiz que corresponde a educación, no a cultura, pero en cualquier caso, está el cambio nominal de calles, que eso sí, cosa de cultura, y hay programas que nacerán, que estarán en la calle visibles en septiembre, no en verano, puesto que no es una época propicia para eso, aunque he de decir que algunas de las programaciones culturales de este verano en los barrios, las musicales, por ejemplo, y las de la plaza de folclore, ya son, en buena parte, en alguna parte, en aragonés, puesto que parte del trabajo de esta oficina será recuperar cualquier expresión en aragonés y una muy fundamental es la literaria, pero otra, aún más importante, es la folclórica, es decir, la expresión musical y dancística de la cultura propia en aragonés. Y por ahí, vamos incluso a programar textos en aragonés, porque funcionan algunas compañías que tienen su repertorio, textos teatrales, puestos en escena en aragonés. Y, de hecho, el presupuesto, esos 25.000 euros, se va a volcar precisamente en la edición de materiales y en la difusión de la lengua aragonésa. Este aspecto era muy importante, no queríamos emplear recursos para contratar a nadie de fuera, era muy importante que fuera un funcionario, un trabajador del Ayuntamiento de Zaragoza que, evidentemente, pudiese acreditar por su formación en aragonés, que pudiese acreditar también una experiencia demostrable también en lo que es la utilización de la lengua aragonésa y, sobre todo, por dos cuestiones que consideramos básicas. Primero, porque se conoce la estructura de la casa, cuestión no menor y, segundo, porque no queremos incurrir en más costes y en más externalizaciones. Pensamos que con recursos propios es la mejor forma de hacer las cosas y, si tenemos personal habilitado y con condiciones, mucho mejor. ¿Algo más? ¿Deberíamos, por ejemplo, un programa de fiestas del Pilar, por ejemplo? Bueno, queremos, ¿no? Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Desde el año 2015, desde el primer programa de fiestas del Pilar con Zaragoza en Común, ya había partes en Aragonés. No era todo bilingüe, básicamente porque traducir la hora, el día y el lugar no tiene traducción. Las 17 son las 17, el número, ¿no? Pero ya había, incluso la campaña primera no es no, que se crea para el Pilar y que luego se extiende junto con Juventud e Igualdad al resto del año, ya era bilingüe. Así que no es que veramos, sino que ya hay trabajos bilingües en el ayuntamiento en ese sentido. Pero lo más importante será lo que acabamos de recordar ahora, la publicación de materiales, la enseñanza, la defensa y la programación de aspectos culturales que tengan su desarrollo actual en Aragonés. Porque aquella persona que lo habla lo tendrá muy fácil y aquella que no, también. Porque en el fondo hablamos una lengua latina y además de eso, consciente o inconscientemente, miles de palabras, si hablas bien, si hablas mal, cientos, de palabras de uso cotidiano en castellano no son castellanas, solo son de uso aragonés porque es aragonés, lengua aragonesa, aunque alguna gente no lo sepa. Así que la comprensión del aragonés es bastante sencilla, como mínimo, si eres aragonés, aunque no lo sepas, queda en ti una remora que te permite perfectamente entenderlo. Igual, Fernando, nos sorprendes con las ordenanzas fiscales también en Bilingüe, ¿o qué? No. En la Aragonés ha de servir para cosas agradables. Eso es verdad. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Y no, no seremos un rumuisto o Gármelo y yo. Algún día Gármelo se sumará a CEC, pero no seremos nunca el Gármelo nuestro. Eso tus ojos no lo verán. Hombre... Ya será al revés. Ya será al revés. Muchas gracias. Todo yo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.